¡Ja, ja, ja! ¡Diezisiete! ¡Qué gracioso te ves! Nuestra ropa me gustaba mucho. Y ahora que la estropeaste me has hecho enfadar. Como puedes ver, nuestro cuerpo es demasiado frágil como el de ustedes. Solamente me quedan cuatro atuendos más. ¡Qué sorpresa me has dado! Aún sigues con vida. Esta vez no te dejaré más de escapar. Pelearé con todas mis fuerzas. Y te mataré. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Después de eso, los derrotaré pase lo que pase. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!